Parranda, 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 carriera Parranda, 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 carriera Parranda, parranda, carriera Parranda, 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 carriera Parranda, 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 carriera Parranda, 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 carriera Parranda, 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 carriera Esta era la casa que yo le vendía Esta era la casa que yo le vendía Que al llegar a ella la puerta se abría Que al llegar a ella la puerta se abría Parranda, 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 carriera Parranda, 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 carriera Pueblona y guanareño A mi perecho es la entera Parranda de la sardina que parranda, parranda, parranda Parranda de la sardina que parranda, parranda Parranda, parranda, carriera Parranda, 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 carriera Que cante mi gente Que cante mi gente Y el cante mi gente, y el cante mi gente, y el cante mi gente. Música